Reaccionen, no se vayan a lugares públicos. El gobierno ha dispuesto que la población se mantenga en sus casas para disminuir la propagación del COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos mientras no podemos salir del hogar? ¿Cómo podemos sentirnos mejor bajo estas condiciones tan peculiares en las que nos encontramos? Desde la U consultó con la directora de la maestría profesional en recreación de la UCR, Carmen Grace Salazar Salas, quien nos comentó que podemos realizar diversas actividades que nos ayudarán a mantener ocupada la mente en otro tema. La recreación es una de esas opciones y aporta grandes mejoras al estado sociopsicológico de las personas. Entonces, en medio del distanciamiento social ordenado, ¿cómo nos podemos recrear? La recreación artística, como cantar, bailar, hacer obras de teatro en familia, jugar charadas, tocar algún instrumento musical. Los pasatiempos, como leer, ver películas, conciertos y otros programas en televisión, internet u otros dispositivos. La recreación educativa, por medio de clases de educación no formal, talleres, charlas, conferencias que nos permitan adquirir nuevas habilidades y conocimientos. La recreación intelectual, que nos permite aprender o practicar un idioma nuevo, realizar una visita virtual a museos, juegos con dispositivos tecnológicos o con solo papel y lápiz. La recreación social, como conversar, sobre todo de temas alegres relacionados con la familia, ver fotos o videos de la familia. La recreación física, como caminar o trotar dentro de la casa, hacer ejercicios con el propio peso corporal, ejercicios con aparatos que se tengan, hacer yoga, jugar con las mascotas y aquellos inolvidables juegos tradicionales. La recreación espiritual, como rezar, ver programas religiosos por televisión u otros medios, analizar y rememorar acontecimientos religiosos, leer y analizar la Biblia u otros documentos. Costarricenses, hagamos caso, lo que está en juego es la salud física y mental, es la vida. Cuando esta situación acabe, podremos volver a recrearnos como antes.